¡No hay calor! ¡Como! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Meco! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Para la muñeca, por favor! ¡Qué calor! ¡En la discoteca, por favor! ¡Qué calor! ¡Para la muñeca, por favor! ¡No ya no me metes en el sillón, la de la espalda! Pero se aprendió la canción, no es la perfección Hoy empatia por mi nación, ninguna discriminación Aquí me va a salir delición, baila bien por obligación Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para nada, qué calor Qué calor La mujer me loco, el vapor En la playa, bañada en sudor No vivir ni te quedar mejor Tú eres mi amor Cállate el piso, no hay gran piso Me la toma como mi tío, no hay sabor Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, baila loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, baila loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Qué calor Ándole suelto el animán No van a ver más que orar Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Muñeca Para la muñeca, por favor Qué calor En la discoteca, qué calor Muñeca Para la muñeca, por favor ¡Gracias! ¡Gracias!